La iniciativa A Comer del Campo Alcolmado, que fue lanzado en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, pretende obviar a los intermediarios en la cadena de distribución de unos 16 alimentos de consumo masivo, con el objetivo de que estos lleguen directamente a los consumidores a precios justos. El programa iniciará parcialmente en la zona oeste del Gran Santo Domingo. Este programa en la parte oeste, pero después se irá extendiendo a todo el país. Nosotros queremos precios justos para los productores y precios justos para los consumidores. Y ahí es que tenemos que nosotros llevar una intermediación razonable. De su lado, el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, explicó que el proyecto incluye la creación de una amplia red de unos 190.000 colmados en barrios de las ciudades y precisó que el programa incluye frutas, hortalizas, víveres, granos y crianzas. A Comer del Campo Alcolmado cuenta con el respaldo de las asociaciones de comerciantes. El segundo grupo de beneficiarios serán los pequeños productores que podrán vender sus cosechas a precio justo, bajo un esquema de absoluta transparencia en cuanto al peso y las medidas de sus productos. Y recibir su pago de forma inmediata, como está contemplado en el programa. Este programa viene a unificar este criterio para que el precio esté marcado. El colmado que esté identificado con el nombre de A Comer va a tener un precio fijo. Los precios van a estar ahí, el colmado va a estar establecido. Ustedes pueden estar seguros que a partir de este programa ustedes van a ver el antes y el después. El presidente de la República manifestó que los resultados de este proyecto empezarán a verificarse en unos tres meses. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo.